La puesta a disposición definitiva de los terrenos, cumplir el trámite, tiene que hacerlo el pleno, es una puesta a disposición, por lo tanto es patrimonio municipal y en consecuencia este es el órgano. Y se trata de iniciar cuanto antes ese trámite porque está bloqueado con consecuencia de unos herederos de familia que vivían y viven parte de las familias en Venezuela y se ha retrasado en el tiempo, pero tenemos que, si así lo deciden, aceptar la urgencia de la inclusión en el que he puesto en el orden del día. ¿Voto a favor de que se trate en asuntos de urgencia? Bueno, pues yo creo que, si más damos, bueno, no es que damos lectura, vamos a lo concreto, señor secretario. La propuesta de la alcaldía en funciones consiste en, primero, poner a disposición de la comunidad autónoma de Canarias el suelo necesario para la construcción del centro programado de educación infantil y primaria en el sitio conocido por el llano núcleo de Chaco del Pino. Se coloca la descripción del suelo, que es una finca nueva que se crea por la expropiación de muchas fincas pequeñas. El segundo, el Ayuntamiento adopta los compromisos de ejecutar obras de urbanización del vial de acceso establecido en el Plan General de Ordenación Urbana para que la parcela cuente con el acceso rodado, el abastecimiento de agua y el suministro de energía eléctrica. Asimismo, que el Ayuntamiento realizará la puesta en servicio y la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento del centro, una vez que termine, que eliminará cualquier obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras, que otorgará la autorización o emisión de informe en el trámite de cooperación administrativa que requiera la legislación urbanística aplicable sin exigir el pago de tasas, que mantendrá las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas mientras subsista el uso docente de la instalación, es decir, cuando lo construyan, mientras sea colegio. Y tercero, el remitir a la Dirección General de Centros de Infraestructura Educativa junto con el acuerdo adoptado por el Pleno las copias autorizadas de las actas de ocupación y pago acreditativas de la titularidad del Ayuntamiento del Suelo así como el plano de su situación y descripción y documento acreditativo de la circunstancia urbanística que todo ello fue requerido por la Consejería junto con este documento. Bueno, ahora la lucha que procede es conseguir que los presupuestos se incorporen a pesar de las restricciones que tiene la Consejería en este caso en el Congreso de Educación y que Chacopino cuente por fin con un colegio nuevo que yo creo que ya tanto la población que tiene como los usuarios, bueno, se está quedando bastante obsoleto que son de la época ya de muchos años, ¿no? De grato recuerdo para algunos de los que estamos pero que obviamente necesitan ser sustituidos por otros y ahora lo que hacemos es ponerlo tal y a luchar el Gobierno de Canarias codo a codo sin ideas diferentes políticas porque yo creo que con ellos se completaría toda una red que yo creo que hoy es muy importante y potente y podemos decirlo, yo creo que con orgullo de todos los grupos políticos que a lo largo de los años, pues bueno en Aradilla, pasado aquella avalancha tremenda en los años 2000 a 2000 y pico que nos vimos desbordados especialmente con los colegios de primaria infantiles bueno, pues ahora si yo creo que si se completa el de Chacopino estamos en una situación yo creo que de buen nivel para poder los profesionales ejercer la enseñanza y en definitiva la comodidad tanto de los niños como yo creo que la seguridad de las familias, ¿no? Esto es lo que se trata algo que manifestar al respecto Sí, bueno ha costado mucho tiempo por las razones que ha dicho el señor alcalde yo creo que es una asignatura pendiente de todos como bien ha dicho de todos los gobiernos y es una buena noticia a pesar de que se vaya a cumplimentar en esta época tan complicada yo creo que ahora sí debe salir una encomienda también de todos los concejales del ayuntamiento en pleno a la concejala de educación para que dé la batalla y dé la batalla pertinente en el gobierno de Canarias a pesar de las dificultades para que ya, aunque sea poco a poco vaya poniendo partidas presupuestarias necesarias para que el colegio de Chacopino sea una realidad en el menor tiempo posible de tiempo Sí, don Jaime usted antes hablaba de a veces la tardanza que se llevan a cometer las cosas el huevo, ¿no? y todos sabemos como ha dicho don Esteban que a veces somos todos culpables todos los que estamos integrados en esta corporación y que hemos tenido labores de gobierno pero fíjese usted el colegio de Chacopino desde el 1 de abril de 2004 era cuando la Dirección General de Centro de Infraestructuras Educativas solicitaba al ayuntamiento que se diera un terreno desde 2004 el ayuntamiento lo comunicó el 22 de abril que se iniciara las gestiones oportunas y fíjese lo que dice el propio expediente a lo largo de estos años tal como se reflejan los antecedentes se han realizado diversas y complejas gestiones con propietarios del suelo en el núcleo de Chacopino con el objeto de la adquisición de la parcela y nunca se llegó a buen término eso desde el año 2004 sin embargo en marzo de 2011 se requería, ¿no? se iniciaba el expediente para la adquisición de dicho suelo para la ubicación del centro por cumplir las condiciones exigidas se procedía la intervención general de retención de crédito por valor de 127.411.22 para adquirir los terrenos y se solicitaba a la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas que se informe a la mayor brevedad sobre la idoneidad del suelo para su adquisición y es verdad y contestaron después de todos los trámites que se procedieron concretamente el 9 de mayo de 2011 es decir dos semanas antes de las elecciones pero contestaron y decía en relación a su escrito de 11 de marzo de 2011 relativo a bueno, en relación a su escrito fecha de 11 de marzo de 2011 salida 21 de 2011 21 de marzo relativo a la puesta a disposición de suelo a favor de esta comunidad autónoma para la construcción de un centro de educación infantil y primaria le comunico a la vista de la antigüedad y del mal estado de las instalaciones del actual Seips Charco del Pino que es intención de esta consejería proceder a la construcción de un nuevo centro para poder reubicar el mismo para lo cual sería requisito indispensable contar con 10.000 metros cuadrados visto por parte del personal técnico de esta dirección el suelo propuesto por este ayuntamiento mediante escrito antes referido se serva como inconveniente la asistencia de un barranquillo entre la vía de acceso que se lo conocí de usted y la parcela que impediría el acceso directo de personas y vehículos a la misma por lo que si esa corporación municipal asumiera el compromiso de solventar dicho problema no habría inconveniente alguno por parte de esta dirección general en aceptar la parcela propuesta y siempre y cuando claro está que la calificación urbanística del suelo en cuestión permitiese la construcción de una infraestructura educativa en el mismo y porque leo este expediente quizás nos estamos preguntando ahora porque yo creo que es justo reconocer todo el trabajo que se ha hecho y también el compromiso de las personas que tenían esos solares allí y que sabemos que ha costado que ha costado mucho para llegar a un acuerdo y es real que realmente Charco del Pino necesita este colegio es que es el núcleo que lo ha estado demandando que lo necesitan los niños que se encuentran en mal estado y por lo tanto nosotros también lo vamos a aprobar y creemos que se ha con toda la celeridad es verdad que ha tocado la época en que menos presupuesto tendrá la consejería del gobierno autónomo pero hemos visto como este compromiso lo ha tenido de forma continuada y nosotros exigiremos también que lo tengamos muchas gracias José Domingo por las aportaciones en positivo y el recuerdo del largo y tortugoso expediente no sé si don Juan que ha estado en este asunto desde hace tiempo pues puede aportar algo yo para no entrar tampoco en disquisiciones con don José Domingo porque no sé a qué ha venido todo este repertorio que ha sacado ahora cuando bueno pero bien tampoco quiero entrar en ese debate de parece que me pongo yo la medalla o lo otro no don Juan si me permite es que esto de una vez dijo fue usted precisamente en un pleno que después hacía lo que se había tratado ahora don Juan por favor si luego quiere decir algo me parece un poco bueno está en sentido entonces pues vamos que si desde el 2004 2007 2008 2009 bien todos sabemos el trasiego que ha llevado esta obra y también sabemos que ha habido propietarios que se le han hecho muchas ofertas y no han querido vender su suelo se ha conseguido por último este suelo y lo que creo que debemos alegrarnos todos de que hay un suelo a disposición de la consejería para que pueda construir ese centro me parece un poco de mal gusto hoy que se pone una medalla que no le corresponde me parece de mal gusto pero bueno no quiero entrar en eso ni yo quiero ponerme ninguna tampoco o sea es una cosa que entre todos hemos conseguido se ha conseguido que los vecinos firmen personalmente yo he hablado con todos igual que ustedes lo habrán hecho en su momento para poder llegar a estos acuerdos y lo importante es que Charco del Pino tenga un centro lo antes posible también se trae por urgencia por ese tema puesto que todos sabemos que el gobierno de Canarias está a punto de aprobar sus presupuestos etcétera a ver si hay posibilidad de al menos que consignen partidas presupuestarias para la ejecución de los proyectos y por eso ha sido un poco la premura y nada más no quiero entrar en más en más cosas si me permite don Jaime ya que ha acabado su portavoz junto no queremos entrar en polémica ni mucho menos es decir hemos dado unos datos que parece que a veces se desconocen pero claro es que los datos a veces caen mal dependiendo del grupo que venga nosotros nos acordamos aquí durante tres o cuatro años tuvimos que aguantar que decía que el mejor alcalde para Granadilla había sido Zapatero don Jaime y eso lo decía usted desde luego si fue para Granadilla ya vimos el desastre que hizo en todo el estado sigo pensando pero don Jaime ah lo sigue pensando bueno pues tendrá usted que después dar explicaciones y sobre todo faltando el respeto a todos los granaderos diciendo que era el dinero de Zapatero cuando era el dinero de todos los contribuyentes pero bueno lo que iba en este punto en este punto nosotros nos alegramos y también felicitamos aquellas personas como creemos que hizo muy buena labor a doña María del Carmen Navarro como consejera de la educación en el pasado mandato lo hizo muy bien y eso no quita para que este proceso se haya dilatado en el tiempo y nosotros lo hemos aprobado y lo único que hemos dado es dando algunos datos porque parece que hay algunos concejales que los desconocen y como van por ahí diciendo algunas personas que no se había hecho el procedimiento pues aquí lo aclaramos en el pleno que es el órgano que tiene que conocerlo todo si bueno lo que pasa es que los datos están ahí y están ahí desde hace una década claro y están ahí y el lugar podía ser no nos parecía el más idóneo desde que teníamos responsabilidades de gobierno buscábamos la cercanía del colegio los propietarios nos indicaban en un primer momento que sí luego consultaban con el herederos y no y estábamos en la fase y en eso el gobierno siguiente consideró que había otros terrenos bueno y ahora ha continuado el expediente y ha tramitado esto es así la política es una continuidad de acciones no de medallas concretas sino una continuidad de tiempos y de acciones y bueno pues los ciudadanos tienen memoria pero bueno más allá de la polémica lo importante es que el colegio va a estar deseemos que esté cuanto antes y esa va a ser la labor de los que ahora tenemos las responsabilidades del gobierno municipal y en esa línea vamos a estar de esta manera agradezco las aportaciones que yo creo que conocen perfectamente los vecinos de Charcolpino que siempre están bastante informados de las actuaciones que se hacen en este pleno y en esta sala votos a favor de la puesta a disposición que yo creo que no hay muchas gracias a todos claro yo no sé si hoy se pudieron ver los portavoces yo he indicado bueno que hicieran un esfuerzo por lo menos por encontrarse porque bueno esto había que aprovechar como esto tiene que ser tratado y debería ser tratado en pleno es un asunto que todos ustedes conocen y además por los datos que yo tengo es que también comparten la posición del grupo de gobierno municipal así por lo menos me ha parecido entenderla en los medios aunque a veces no se sabe bien pero de las alegaciones que hay que presentar en la defensa de los taxistas de este municipio y entendiendo que la figura del transfer no es debería no ser lo que fue en el pasado es decir una tomadura de pelo y una corruptela administrativa realmente muy difícil de comprobar perdón y de controlar como nos ha reconocido el propio Cabildo y bueno en esa línea pues se ha estado negociando la concejala informala ahora si lo tiene bien y el Cabildo al final nos ha dado la razón frente al planteamiento de San Miguel que en definitiva utilizando una argumentación que yo entiendo muy falaz y poco sostenible dicen que esto es igual que Gando y que por tanto hay que compartir 60-40 a los taxistas bueno pero para tratar de esas cosas deberíamos aprobar porque se acaba de abrir precisamente el plazo de exposición y queremos desde el primer momento hacer la tarea y estar en el Cabildo con las alegaciones que este pleno tiene que aprobar si así lo estima defendiendo en definitiva que somos autosuficientes para prestar el servicio en el aeropuerto Tenerife Sur esto que en el fondo es lo que se trata pero para poderlo tratar y hablar de las alegaciones concretas y entrar en debate votos a favor de la urgencia de esta inclusión puesto que se ha abierto ya el periodo de alegaciones bueno pues por unanimidad pues muchas gracias esto es en definitiva el expediente no sé si el señor secretario por lo menos para ubicar el debate damos en verdad una pincelada un poco global de lo fundamental y después cada uno pues conceder las palabras y así lo solicitan muchas gracias la propuesta de la consejería delegada de transporte se trata de alegaciones a la aprobación inicial del reglamento para la declaración como área sensible el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur aeropuerto de los rodeos Tenerife Norte puerto de Santa Cruz de Tenerife y puerto de los cristianos y la regulación de la recogida de viajeros previamente concertada en las referidas áreas que es lo que se denomina transfer coloquialmente la alegación después de todo el texto bueno se concreta en cuatro cuestiones voy a leer solamente cuatro párrafos la primera alegación la principal es que el Ayuntamiento Granadilla de Abona solicita que no se proceda a la declaración como área sensible y a la regulación de la posibilidad de recogida de viajeros previamente concertada por vehículos de autotaxi que no sean de este municipio en el aeropuerto Tenerife Sur el transfer sin embargo si no se optara al Cabildo por aceptar esta alegación de no regular los transfer se ponen tres alegaciones al concreto texto que son las siguientes primera que no debe procederse a ninguna regulación de los transfer hasta que el gobierno de Canarias apruebe las tarifas específicas aplicables a los mismos o aclararse en el reglamento que las tarifas aplicables serán las vigentes para los servicios interurbanos hasta que el gobierno de Canarias apruebe otras distintas ya que el Cabildo el Cabildo Insular de Tenerife no es competente para ello asimismo que en el reglamento deben establecerse mecanismos claros y efectivos de control de que efectivamente estas tarifas serán las que se cobren después la siguiente sería que siempre en el caso de que no se estime la principal que es que no se apruebe el reglamento que en el artículo 2 es el mismo en el supuesto de que no se acceda la petición principal se propone especificar de forma clara y precisa el número de licencias municipales de San Miguel de Labona que pueden operar en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur siempre dentro de los límites de la orden de la consejería de turismo del gobierno de Canarias de 25 de mayo de 1985 y la tercera alegación que se especifique en caso de que se apruebe que se especifique en el mismo que organismo asumirá los costes organizativos que conllevará la implementación y control del mecanismo de transfer que se pretende implantar y determinar quién, cuándo y cómo se hará cargo del coste de implantación de esas zonas específicamente habilitadas para las recogidas de los usuarios de transfer porque aparentemente ahora mismo el jefe de parada de los taxistas de Granella y Abona sería el que tenía que hacer toda esta labor muchas gracias muchas gracias don Carlos bueno yo creo que al César lo que es el César es decir se ha hecho una labor magnífica por parte de todo esto no es un logro pero especialmente de los técnicos de la propia secretaría del área de contratación los compañeros de corporación funcionarios que están en este tema igual que la concejala delegada y la concejala genérica y bueno el cabildo ha variado sustancialmente don Freddy conoce este tema porque ha estado también mucho tiempo detrás de ver cómo se modificaba hay que reconocer que el cabildo bueno ha dado un giro muy importante para los intereses municipales y concretamente para el sector de Tarso y el Tenerife Sur es decir ha rechazado de plano ha más calcado la argumentación que este ayuntamiento ha hecho de rechazo a la pretensión de San Miguel de incrementar su flota pero vamos más lejos nosotros hemos indicado también que además debería o tendría que revisarse en cuanto que un acto administrativo es verdad sustentado en una orden de la consejería del año 2000 perdón del año 85 en la cual por toda una serie de argumentaciones el gobierno de Canarias aprobó la entrada de vehículos de San Miguel creo que en el número de 1 a 16 orden que luego recurrida fue ratificada no voy a entrar en valoraciones históricas que no merece la pena pero orden que en definitiva se ganó la entrada de esos vehículos de 1 a 16 por San Miguel y ratificó el Tribunal Supremo como máximo órgano pero entendemos nosotros desde Granadilla que las circunstancias en base a las cuales se dictó esa orden por el gobierno de Canarias que luego los tribunales le dieron su visto bueno los tiempos han cambiado y las circunstancias son diferentes ya San Miguel no es un pueblito pequeño ya San Miguel en cuanto a su única argumentación que era que estaba afectado por servidumbres de aproximación no por el espacio físico entendemos nosotros que San Miguel hoy se ha desarrollado turísticamente más que Granadilla que San Miguel tiene hoy un municipio importante desde el punto de vista del transporte público que tiene una flota adecuada y lo que pedimos también aparte del tema de transfer que ahora la consejera la dirá más detenidamente es que no entren vehículos de otros lugares y en consecuencia el gobierno de Canarias proceda a estudiar y al menos el cabildo inicialmente entiende que efectivamente el gobierno considerando la circunstancia podría derogar la orden del año 85 es un tema que va a ser polémico sin ninguna duda ha encontrado ya los colegas de San Miguel obviamente han manifestado su total rechazo a las pretensiones de Granadilla pero creo que este es el momento desde el punto de vista administrativo a una pretensión histórica del sector del taxi que han pretendido en definitiva que la taxi de San Miguel no presten el servicio en el área bueno en el área en este caso del aeropuerto Tenerife Sur y ahora se abre el periodo de alegaciones creo que hoy mismo se abre el periodo de alegaciones y vamos nuestra defensa va a ser ese argumento y vamos a iniciar ya ganada el primer combate que es que el cabildo no ve y rechaza de plano la pretensión de incrementar la flota de San Miguel en el Tenerife Sur en consecuencia batalla ganada a favor del sector del taxi y es importante que todos lo sepamos viene la segunda que es la posibilidad de que el gobierno pues toque la orden del 85 y tal y como argumenta Granadilla por una serie de circunstancias que si quiere pues le damos lectura pero que son yo creo que bastante contundentes con datos con pasajeros con número de taxi etcétera etcétera bueno pues puede ser y lo otro es el transfer si el transfer que la consejera lo dirá específicamente si al final se aprobara el área sensible de Tenerife Sur que es lo que a nosotros nos afecta hemos buscado aliados y apoyos obviamente el Ayuntamiento de La Laguna tenemos en contra no puede ser de otra manera el Ayuntamiento de Santa Cruz entiende que debe haberse una libertad casi absoluta de carga en otros espacios que no solo sea el territorio municipal el Cabildo no está mucho por esa labor pero a lo mejor si se aprueba el transfer lo que decimos es que el transfer sea una excepción motivada controlada y no el papelito con un cuño que venía y daba lugar a muchas corruptelas en la práctica que era que se le rellenaba casi en el aeropuerto el nombre de los pasajeros que se iban a recoger una vez que habían sido captados bueno creemos que eso es un paso de gigante para acabar con el intrusismo y que si el transfer está regulado y es por una cuestión excepcional tiene que ser el que sepa tres idiomas porque el cliente es para esto y son por lo tanto no una cuestión cotidiana de venir a recoger pasajeros sino que sea una cuestión muy muy específica en ese supuesto que nosotros rechazamos de plano cualquier hipótesis pero podría parecer más razonable lo que no se puede venir el cabildo en las conversaciones que hemos tenido con el propio presidente el director y vamos y los propios asesores del área de transporte del cabildo bueno creo que están sensibles a estas cuestiones y todavía queda una batalla que dar que es la de aquí a la aprobación definitiva para ver si ganamos el 100% de las posiciones en la de ellas sabiendo que obviamente el mundo del transporte el mundo de las áreas sensibles o no también hemos dicho que no nos parece que llegado el supuesto de declarar áreas sensibles que son las únicas que podrían permitir excepcionalmente que pudiera cargar alguien concreto no de manera continuada que tiene que haber un organismo que además esté perfectamente regulado y han asumido una posición de granadilla por eso digo que las cosas no van mal en la cual se indica que antes de aprobar en todo caso la reglamentación del transfer será necesario crear todo un sistema informático que garantice y regule esas excepcionalidades y que se diga quién tiene que encargarse que no sea el sector nuestro el que tenga que resolver todos los problemas en la comarca y nosotros decimos que ya puesto porque no es un área sensible Playa Las Américas como conjunto que afecta a dos municipios en la cual hay un movimiento humano de no solo ya dos receptores que somos nosotros del charter sino que luego hay un movimiento de cientos de miles de personas y porque eso no podía ser un área sensible para en ese supuesto también poder tener la posibilidad de otros municipios pudieran cargar bueno estos son debates que están ahí este es el momento inicial y Granadilla ya está diciendo en definitiva que lo he intentado resumir un poco grosso modo todo esto pero que no obstante reiterando mi felicitación a todo el equipo humano y a la consejería por el trabajo que está haciendo en beneficio en definitiva de los intereses del océano Granadillero que son taxistas y que son en este momento una de las empresas más potentes que existen en el municipio y creo que su supervivencia en estos momentos difíciles económicos nos compete más que nunca y tenemos que no dar ni un paso atrás en las ideas que tenemos muy claras y que además compartimos con todo el sector unánime más allá y que creo que todos los grupos políticos estaremos en esa misma línea de defensa del interés de los granadilleros porque esto al fin y al cabo es lo que han dicho los ciudadanos cuando nos han puesto aquí representándolo al margen de los resultados que hayamos podido obtener unos u otros consejales si quiere aclarar específicamente algún tema creo que he procurado dar una pincelada como no ha sido debatido en comisión para que todos sepamos por dónde van los tiros en todo este debate polémico y obviamente que los vecinos de San Miguel y el alcalde de Santa Cruz pues no estarán de acuerdo con las posiciones del alcalde de Gran Villán ni con lo posiblemente diga este pleno para ya cada uno a defender los intereses de su gente creo que lo ha dejado bastante claro señor alcalde usted y también el secretario también mis felicitaciones a ese área de contratación tanto al técnico administrativo por su trabajo hecho su conocimiento en esta materia y por supuesto gracias también a los compañeros que nos han apoyado no solamente en gobierno sino también Coalición Canaria en este caso nosotros le pasamos el texto un tiempo para que lo estudiasen teniendo en cuenta que se iba a abrir el plazo y teníamos solamente los 30 días para no ser un pleno extraordinario solamente para esto agradecerle yo creo que lo importante es seguir trabajando hay afectación estamos involucrados no solamente los que tenemos estamos en el gobierno sino también ustedes y es importantísimo si lo hemos hecho con la laguna hemos trabajado y nos hemos reunido y seguimos reuniéndonos en esta materia yo creo que es importantísimo que aquí en Granadilla no solamente Partido Popular Partido Socialista sino que también Coalición Canaria y aunque no esté también contamos con don Antonio Cabrera pues apoyo en este sector porque ahora mismo yo creo que si todos hacemos la fuerza necesaria y partiendo de lo que dice la primera frase de nos oponemos totalmente a declarar área sensible ya que exista el transfer partiendo de ahí después lo demás es un poco matizar teniendo claro que no queremos que se regule y que no se declaren esas áreas sensibles muchísimas gracias a todos y felicitar una vez más al equipo de trabajo una matización que me recuerda el señor secretario se me quedaba quien no es Valadí en el artículo 2 que se propone habla hay una una reclamación que tiene que ver con lo que les decía pero que entendemos que el Cabildo ya la ha rechazado pero le hemos dicho que lo ponga aún así expresamente porque habla de que los servicios en el supuesto de transfer Freddy sabe más de esto que todos nosotros que se inician en las instalaciones aeroportuarias y portuarias declaradas áreas sensibles se prestarán con carácter ordinario por los taxistas con licencia municipal en la Villa de Abona y San Miguel de Abona en el Reina Sofía claro eso que implica que las nuevas licencias las vamos a crear San Miguel da mañana 10 en la Villa 15 lo que fueran y van a ser las que creen si están incluidos y no admiten nuestra posición en todo caso le hemos dicho en nuestras legaciones que son las que vamos y estamos tratando que se aclare si la proporción es la orden del año 85 es decir de 1 a 16 porque su tesis que defiende bueno defiende en fin la compañera letrada bueno pues que ha sido rechazada por lo tanto tranquilidad era el modelo de Gando 60-40 Ingenio Telde no tiene nada que ver pero bueno allá cada uno con sus posiciones eso está ganado pero le hemos dicho que por si acaso como esto es muy genérico taxistas de San Miguel y de Granadilla es decir el número en el supuesto de que se apruebe es decir esa posibilidad bueno sin más pues iniciamos el debate de yo creo que a este paso pues casi el aeropuerto del sur va a ser más un perjuicio para Granadilla que un beneficio yo si quiero mandar un recadito tanto al gobierno del Cabildo como al gobierno de Canarias creo que el reglamento este es un auténtico despropósito antes hablábamos de los perjuicios que tiene tener un aeropuerto en un terreno en un municipio como Granadilla las servidumbres las limitaciones para la planificación urbanística y bueno si no descontamos que el terreno que tiene AENA en este momento es verdad que paga un y específico importante pero también es verdad que es un suelo que no está disponible para el municipio si a ese lo sumamos pues las dificultades de regulación económica de la actividad que allí que allí está implantada y si además le sumamos incluso el tema del problema que tenemos siempre de los retacar y de los vehículos que bueno hay algún siempre algún vacío legal que no implica que estén registrados en el opaca en el rodaje en Granadilla si ahora encima tenemos esto pues va a parecer que es un perjuicio tener el aeropuerto yo creo que Granadilla es un municipio generoso un municipio solidario en cuanto a las infraestructuras que tiene en su municipio y ha sido generoso y solidario también con los taxistas de San Miguel que como bien decía el señor alcalde pues bueno no tiene nada que ver el San Miguel de aquella época con este en el que su crecimiento desde el punto de vista turístico pues bueno es envidiado por algunos municipios como el nuestro que están cercanos porque realmente ha tenido un importante crecimiento y yo creo que de ello se benefician bastante los taxistas de ese municipio el PP siempre lo ha tenido claro se ha apoyado a otras instituciones a nivel insular y regional ha mostrado se ha interesado primero por la inquietud de los taxistas y ha mostrado ese apoyo pero yo creo que todavía es más grave que el vacío y no sé si por las prisas o yo no lo acabo de entender la cantidad de errores que tiene el reglamento en sí y yo creo que yo también me sumo a la felicitación del trabajo técnico de la concejala yo creo que el que no conoce hacia atrás el reglamento y no hace falta que se lo lea del todo porque las alegaciones pues ponen el dedo en la llaga en una serie de cuestiones que ahora pueden parecer menores pero que hace que este reglamento luego sea imposible llevarlo a cabo si no definimos el espacio que van a tener físicos los transfer en el aeropuerto con la complicación que tenemos ahora mismo en la ubicación de los taxis de Granadilla donde los va a poner como decía el señor secretario donde quien los va a regular quien va a dar el pie a que donde se hace la recogida en que espacio físico con la queja que hay ya pero es que además pues no definen las tarifas no definen el control de las tarifas y creo que no debe decir en ningún sitio algo que nos preocupa mucho y le preocupa mucho a los taxistas que es que vamos a hacer con el control y con la manera de combatir el intrusismo que si creo que es algo que está regulado y el cabildo pues no pues hasta la fecha hace prácticamente caso omiso y entiendo entiendo el temor de los taxistas porque sin este reglamento vigente bueno se escapan oportunidades de trabajo diariamente en ese aeropuerto por esa falta de control al intrusismo que más será si cualquiera puede llegar como dice don Jaime con ese papelito sellado a saber de quien si del hotel o del turoperador y puede parecer que está haciendo una actuación lícita y seguramente posiblemente como pasa ahora estará cargando pasajeros cualquier persona que no solo esté haciendo un flaco favor al servicio sino además está haciendo un flaco favor al turismo incluso al al cliente que recoja que aunque lo recoja con menor precio seguramente el servicio no tiene la calidad que tiene el de nuestros taxistas con lo cual yo creo que animar a seguir a hacer un seguimiento a esta cuestión y yo creo que todos los partidos políticos tirar del mismo lado para evitar que esto no solo sea un despropósito para el sector del taxi en Granadilla sino que además creo que no va a ser nada beneficioso por lo que los vacíos y las lagunas que tienen para los usuarios que mayoritariamente son usuarios turísticos y mayoritariamente el turismo es el que hace posible que la actividad económica en el sur siga siendo la que es don Esteban la posición de coalición canaria siempre ha sido la misma incluso yo creo que haciendo los pasos que teníamos que hacer primero reuniéndonos con los afectados que era la asociación de autotaxis con su directiva ellos planteándonos hacia nosotros y haciendo las gestiones que teníamos que hacer también con el ayuntamiento de la laguna no podemos olvidar que don Fernando Clavijo secretario general también de nuestro partido insular y nos hemos reunido también con él para tener una posición conjunta al igual que hecho también de carácter institucional este ayuntamiento eso no quita y nosotros lo hemos utilizado ya también como argumento que es lo que decía don Esteban a veces parece que el aeropuerto es más una carga es algo que tenemos en el municipio y que lo que nos presenta son más perjuicios que beneficios y eso tiene que cambiar incluso también nuestra propuesta y tiene que ser también institucional en otros plenos es que se le dé mucha más vida a este aeropuerto de Tenerife Sur porque parece que está en detrimento con respecto a otros aeropuertos de la isla y no tiene que ser tampoco un enfrentamiento norte sur sino es que este está mejor preparado y está mejor condicionado pero con respecto a la asociación de autotaxis hemos criticado nuestro grupo al grupo de gobierno al bipartito municipal cuando no hemos podido ver los expedientes y en este caso si lo hemos podido bien si lo hemos podido ver incluso con varios días de antelación por lo tanto agradecemos a la concejala responsable a doña Guasimara que nos lo haya hecho saber y ver y del cual compartimos plenamente nosotros ya lo decíamos en prensa lo hemos comunicado aquí también en el pleno y este también lo compartimos y por lo tanto lo que se trata es ahora de seguir y ya esta es la reclamación que era este ayuntamiento incluso algunos taxistas nos decían lo que usted ha manifestado es decir y por qué los puertos y aeropuertos y no podemos declarar los municipios turísticos porque la ley lo recoge dice a la atención es decir aquellos lugares o conexión entre islas o a la atención a los turistas puede ser también perfectamente un municipio turístico como puede ser el de Arona Puerto de la Cruz o demás en este municipio pero tampoco vamos a entrar en esos enfrentamientos o por qué no podemos declarar también aquellas fiestas de carácter turístico nacional e internacional que también se celebran en este municipio pero lo que hemos dicho siempre Granadilla es autosuficiente la asociación con el número de licencias que tiene tiene capacidad para tener y mantener este aeropuerto y el resto del municipio en estos momentos la proporción estaba por cada 16 taxis de Granadilla uno de San Miguel y ahora solicitaban que fuera el 60-40% del cual se ha rechazado por parte del cabildo por lo tanto agradecemos la celeridad con que se ha hecho desde luego la apoyamos y haremos todas las gestiones oportunas para defender lo que creemos que es lógico que además es de recibo y que se merecen nuestros taxistas de Granadilla que es que puedan ganarse el pan en su municipio Muchas gracias don José Domingo no solo eso si me permite la señora concejala sino que en el debate que se ha tenido que hemos tenido con los responsables políticos del cabildo porque digamos que por delegación competencial el gobierno cede usted ha puesto un ejemplo que es que nosotros y que parece que es de sentido común es decir no solo ya las Américas como concepto es decir zona turística como usted decía sino que los grandes eventos porque a lo mejor vaya usted a saber no vamos a nombrar a nadie obviamente y menos delante a las cámaras el artista X o Y o un evento de carácter internacional o una fiesta multitudinaria en la cual haya miles o decenas de miles de usuarios parece sensato que en eso supuesto exista la figura del transfer autorizando concretamente para ese día para ese ahora y en ese lugar y que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar incluso ese tipo de cosas porque parece que se cierra solo y parece que el negocio está exclusivamente y no es así y Granadilla lo sufre igual que lo sufre la laguna igual que lo sufre todos los que tenemos las grandes supraestructuras por las afecciones que conlleva que como decía don Esteban las hemos visto a lo largo de este pleno por la servidumbre aeronáutica o radioeléctrica y en ese sentido yo creo que habrá que incidir y animo a que se siga batallando en esa línea porque para eso si deberían estar los transfer servicios o eventos excepcionales la presencia de un aeropuerto es una cuestión cotidiana y además que viene la relación de los vuelos que a veces cambian los martes los viernes ahora ya afortunadamente menos días valle y pasan a otros momentos pero es que si fuera necesario no solo ya autosuficientes que lo somos en este momento sino que se generara todavía mayor actividad cosa que deseamos en el Tenerife Sur la competencia sigue siendo municipal para otorgar las licencias que es lo que le hemos dicho al Cabildo y el Cabildo en ese supuesto le tiene que dar y quedar clarísimo el reglamento que se apruebe de manera definitiva que será competencia de los municipios el otorgamiento de licencias en su territorio aún siendo que a lo mejor lo serán áreas sensibles porque es importantísimo que no la generación de nueva actividad económica pudiera una disposición decir que los municipios limítrofes también podrán crear las licencias no, no será el ayuntamiento el que está ubicada en las áreas sensibles por definirlas de alguna manera y luego habrá transfer o no de otros lugares para cosas muy puntuales pero hombre es que la cuestión fundamental si sufrimos de algún lado algunas limitaciones por tener un aeropuerto también tiene que tener nuestra gente y el municipio algún tipo de beneficio y desde luego la cuestión competencial es una línea roja innegociable y el Cabildo lo sabe pero por otro lado también debo decir que está en esa labor quiere decir que no está confrontado de queriendo abrir a comarcas o queriendo abrir a la isla no, no es consciente de que el municipio en el que estén ubicados todas esas grandes infraestructuras son los que tienen la iniciativa a la hora de otorgar licencias por decir que creo que esa es la línea y me alegro que lo compartamos todos de otra cosa porque es de sentido común y es lo que indican los que están al fin y al cabo todo el día trabajando allí y nos dicen cuál es la línea y además tienen luego el asesoramiento adecuado y las experiencias de otros lugares que también hay que aprender como los japoneses o los chinos hoy que están más de moda es decir para copiar y mejorar lo que en otros lugares ha pasado Don Jaime incluso nosotros viendo todo el expediente la tramitación las alegaciones no hay ningún documento que diga actual me refiero de los últimos años que diga que la flota de Grenadilla Bona es insuficiente para prestar el servicio en el aeropuerto y eso en cuanto a cuestiones técnicas entonces ¿de qué estamos hablando? si no hablamos ya de que es necesario es lo que estamos diciendo anteriormente es decir se abre el pastel se abre la caja de Pandora aquí es una oportunidad para el resto de asociaciones venir a Grenadilla y poder participar pero y es que Grenadilla no puede participar del resto sin embargo nosotros lo hemos planteado con esa asociación y ellos no tienen tampoco el interés de ir a otros lugares sino de poder trabajar aquí y de que ese aeropuerto pues como usted lo decía pueda prestar su servicio que es lo que ha venido haciendo hasta ahora incluso pues con más números Muchas gracias José Domingo pues yo creo que la posición no sé si don Juan algo que añadir esta cara señora concejala que usted está en la primera línea de fuego disculpe ilústrenos ilústrenos aclarar que por parte del cabildo nosotros decíamos que fueran los propios taxistas es decir nosotros al fin y al cabo estamos sentados aquí quien conoce la realidad y don Freddy nos puede decir son los propios taxistas que sean ellos que sean ellos mismos los que gestionen las necesidades si existen también señalar por lo que decía don José Domingo nosotros el año pasado no recuerdo la fecha ya desde el servicio de contratación y actual secretario don Carlos hizo un escrito donde ya adelantábamos y pedíamos que por favor se revisase la entrada de vehículos aquí puesto que las condiciones de Granadilla habían cambiado y las de San Miguel también hicieron presentar un estudio bastante bueno con datos económicos con número de camas turísticas con aumento de la población en el que ya se ponía de manifiesto que nosotros con nuestras 178 licencias nos bastamos sin necesidad de que entre otro municipio hacer pues hacer el señalar que ya nosotros veníamos un poco dando el toque de que ojo con nosotros nos bastamos lo que dice para qué vamos a estar ahora moviendo cuando realmente para nosotros hay no estar sin necesidad los nuestros no van a ir a otro municipio a cargar entonces ya que tenemos como hemos dicho aquí el aeropuerto para unas cosas pues tenemos también para otras solamente eso presidente creo que destacar por tanto lo que procede en el debate en el que coincidimos plenamente agradecer el tono de conciliador y las propuestas en positivo que se han aportado es decir votos a favor por tanto de estas alegaciones y continuaremos informando del contenido ahora mismo bueno muchas gracias a todos por la unanimidad y no hay asunto de urgencia que me hayan sido planteado de las siguientes Gracias por ver el video.